Los consejos susurrados de tu corazón, de la nación de tu mirada Me olvidé de tu sonrisa que me salva de esta sombra Y me olvidé de tus caricias que me juran y me apagé Y me olvidé, me olvidé Llora que despierto y vuelvo a ser valiente Llora que vuelvo a ser yo Y me olvidé, me arrojándome la suerte de los mares Y me olvidé, recordándome que tú eres el mejor Y me olvidé, no entiendo cómo duele y tú lo sabes Y yo sé, yo sé que tú lo sé Dice el corazón que nunca sabe Y yo sé, yo sé que no sé Y yo sé, yo sé que tú lo sé Y me despierto y vuelvo a ser valiente Dice el corazón que nunca sabe Y yo sé, yo sé que tú lo sé Y yo sé, yo sé que tú lo sé Y yo sé, yo sé, yo sé Y yo sé, yo sé, yo sé Y yo sé, yo sé inventarte, inventarte aunque no te haya siempre Quiero saber hablar cuando ves que me van a trabar Siempre tu, siempre tu bien Yo empiezo a hacerme otra vez Y aguántate que vivo otra vez Aunque ya saben que yo te huidé Aunque ya saben que puedo quedarme yo te digo si tú me lo tiras Sigo el corazón de castarte Mi corazón me encasaje Mi corazón me encasaje Dice el corazón que me encasaje